Ok mi compa, así que quieres que todo, 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 todo te valga una shit Voy a decir shit para no decir c*** Ok mi compa, de seguro puse el pitido, si lo puse, va a producción Ok mi compa, primero vamos a empezar con esas personas, mi compa Esas personas las cuales no te aportan nada, las cuales solo te critican ¿Sabes cuál es la respuesta que ellos esperan de ti mi compa? El que tú también te pongas a discutir con ellos Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? Este compañero de aquí mi compa Este señor compañero de aquí va a ser la clave de este video Muchas personas, mi compa, te criticarán muchísimo Entonces, ¿por qué te critican? Porque, por ejemplo, cuando alguien va al gimnasio y te dicen No vas a lograr tal cosa O si estás enfocado en alguna cosa y te dicen No van a lograr tal cosa Mi compa, si te dice eso una persona, mi compa Es porque él se ve reflejado en ti y dice Si yo no pude, él tampoco va a poder Entonces, como ellos se ven en ti De que ellos lo ven imposible, ellos no pueden Mi compa, tú le vas a demostrar que sí puedes Pero... Angeliancho Al ratito te cae Pinche perro Siempre que grabamos, se escucha un pinche perro atrás Entonces, mi compa, tú al alcanzar esos objetivos, mi compa Te va a dar una satisfacción a ti Las otras personas, obviamente Las personas que te criticaron Y las otras personas que a lo mejor ya te admiraban de por sí Desde antes, mi compa Te van a ver con... Como un pinche así, una blusa así bien chingada Pero, mi compa, todo fue en silencio Y eso, créeme que eso hace que más te importe una... ¿Por qué? Porque te das cuenta de tu potencial, mi compa Porque te das cuenta de todo lo que tú te propongas hacer Y ya lo puedes lograr Te hablo de conquistar a alguna niña Te hablo, mi compa, de que tú dices Si yo me enfoco en sacar 10, mi compa, en la escuela sé que saco 10 Si tú dices, mi compa, si hago tal cosa Lo voy a hacer, si hago tal cosa Creo que así me estoy dando a entender Ok, esto es muy importante, mi compa Para que todo te valga una... ¿Por qué, mi compa? Porque al tú solito alimentarte No sé si sea tu ego No sé qué sea Pero alimentas algo en ti, mi compa El cual te da como que ese pequeño poder Bueno, tú al ir cumpliendo objetivos También ponte objetivos muy pequeñitos, mi compa Ir cumpliendo esos objetivos Vas alimentando, vamos a llamarle el eco Pero no sé si sea el eco No quiere decir que te vuelvas mamón tampoco Pero es que no, creo que no es el ego El caso es que alimentas algo en ti, mi compa Que hace que todo te importe una shit Voy a decir shit para no decir Y por qué al ir cumpliendo objetivos muy pequeñitos Ya sea, te digo, conquistar a alguien, mi compa Te alimenta ese pequeño ego Ese algo en nosotros Que hace que todo nos importe una... Es porque tú ya todo lo empiezas a ver muy diferente A las demás personas Cuando empiezas a cumplir los objetivos, mi compa ¿Por qué? Si alguien te critica, tú lo ignoras ¿Por qué? Porque sabes que lo logras Sabes que lo puedes lograr Si alguien te dice Nada, tú no puedes con esa chava En tu mente, mi compa Tú ya sabes que sí puedes Entonces Todo te deja de importar Porque si yo te dijeron En este video, mi compa No, la verdad Lo que tienes que hacer Para que todo te importe una shit, mi compa Es simplemente ignorarlos Pero no, mi compa Porque ahí no estás alimentando nada tuyo Ahí simplemente A lo mejor lo que te dijeron Si te hieren, mi compa Y te vas a sentir más mal Si te quedas callado Entonces lo que tienes que hacer tú, mi compa Es que ya sabes que tú En tu mente eres un cabrón Por eso tienes que estar siempre motivado, mi compa Por eso Entonces tú al estar motivado Al estar siempre al 100, mi compa Y esas personas que no están al 100 Y se la pasan criticándote O se la pasan aumentando tierra O a lo mejor dicen Yo no puedo hacer esto Mi compa Es porque ellos no pueden Ellos se ven reflejados en ti Y a lo mejor y tú, por ejemplo Dices Yo quiero No sé Ponerme de tal forma Como tal persona Ponerme marcado Ponerme como sea En tanto tiempo ¿Ok? Va a haber personas que te van a decir No vas a poder ¿Y por qué te dicen No vas a poder? Porque ellas se ven reflejadas en ti Y ellos no van a poder Pero tú tienes que demostrarles Que sí puedes, mi compa Entonces es ahí A donde empiezas a alimentar Esa parte de ti Ese león que tenemos Adentro, mi compa Y es cuando todo te empieza A importar una shit ¿Por qué? Porque tú ya eres tan cabrón, mi compa Que ya todo te importa una shit Lo único que quieres es Pasarla bien Disfrutar la vida, mi compa Y sobre todo disfrutar Cada momento de la vida Porque la clave es esa, mi compa No importa el dinero No importa la fama No importa nada, mi compa Lo que importa es disfrutar Cada momento Yo tengo que estar disfrutando aquí Onde estoy grabando Onde estoy con ustedes Ustedes disfruten este video Ahí en su casa ¿Por qué? Yo realmente, mi compa Envidio Envidiaría No al que tiene un yate No al que tiene un penche Ferrari No al que tiene a la mujer Más guapa del mundo No, mi compa Yo la neta, la neta Envidiaría a alguien Que es feliz Así, así Feliz con lo que tiene, mi compa Entonces Al tú ser feliz Todos los días Y disfrutar cada momento Mi compa Todo te empieza A importar una shit ¿Por qué, mi compa? Porque eres tan cabrón, mi compa Que no necesitas Un buen carro Para impresionar a alguien Porque eres tan cabrón, mi compa Que cualquier persona Se la pasa chingón contigo, mi compa Y no importa el lujo Tú al alimentar a esa persona A ese león Que tienes adentro, mi compa A lo mejor Y sí Impresiona ver a alguien Que se baje de un penche BMW Lo conocen Se van a ir con él Porque no, mami Tiene un BMW Yo también voy para allá Pero si el Batucero Interesante, mi compa No sabe hablar ¿Por qué? Porque está infeliz Simplemente se la pasa De lujo en lujo Y él piensa que Comprando con el penche lujo Ya Tiene a todas las chavas A lo mejor sí las tiene, mi compa Pero las tiene bien aburridas, mi compa Y lo van a terminar dejando Créeme Y mi compa Si tú eres feliz, mi compa Si tú tienes el pinche ego Hasta arriba, mi compa Y todo te importa una shit ¿Y por qué todo te importa una shit? Porque siempre estás motivado Y cumpliendo objetivos Días tras días, mi compa Entonces, mi compa Ya te van a ver a ti Muchísimo más cabrón, mi compa Y sobre todo También tienes que meterle A la divertida, mi compa Porque tú al estar feliz, mi compa Vas a andar siempre divertido ¿Y por qué vas a andar feliz? Porque todo te importa una shit Hemos dicho mucha shit Así que, mis compas Espero que me hayan entendido Este mensaje Que quise transmitirles hoy, mi compa Espero les haya gustado, mi compa ¿Por qué? Porque tienen que aplicarlo Sí o sí, mi compa Y ya a partir de hoy A partir de mañana Empieza a hacer pequeños logros, mi compa Que alimenten ese animal Ese león que tienes dentro, mi compa Y sobre todo Disfrútalo Esa es la clave Empezar a disfrutarlo Para que todo te importe una shit ¿Por qué te importa una shit? Porque estás cumpliendo cosas, mi compa Estás muy enfocado Que todo te importa una shit El compa que te dice No vas a poder Tú no puedes, mi compa Y ando enfocado Me importa una shit Entonces Al tú cumplir esos objetivos Al ver los resultados, mi compa Empiezas a sentir eso Todos los malos Comentarle, mi compa ¿Te valen una shit? ¿Por qué te valen una shit? Porque eres la pistola Así que, mis compas Espero les haya gustado este video, mi compa Otra cosa que quería comentarle, mi compa Ya saben Bueno, les puse en una publicación Y así de nada Ya acabó el video Bueno, si veo que este video Tiene mucho apoyo Si veo que les gustó este video Déjenmelo saber abajo Si veo que este video Tiene muchos likes Saco otro video Sobre esta onda Que estoy hablando, mi compa Así que Ahora sí Les convenzo Cosas del cabello esterico Capiche esterico, mi compa Quédate Aguanta, mira Lo que voy a hacer es reaccionar otra vez A sus cabellos Sí, puse aquí un cabello Lo que voy a hacer, mi compa Es reaccionar otra vez A sus cabellos Así que simplemente Para participar Tienes que seguirme en Instagram Y mandarme tu cabello Mi compa Reacciona a mi cabello Me lo mandas a mi Insta, mi compa Y ya El video sale mañana Así que acabando este video Venme a seguir Y mándame tu foto No te distraigo más, mi compa Ahí está mi Insta Mándame foto de tu cabello Mi compa Espero que te haya gustado este video Y espero que lo apliques sobre todo Yo soy Tolfit Y nos vemos mañana Te gustó el video, mi compa Si quieres que reaccionemos A tu cabello esterico Ah, ya lo dije Si quieres que reaccionemos A tu cabello esterico No olvides de seguirme En Instagram Y sobre todo Seguirme Y después de seguirme Mandarme tu foto Ahora sí Ay, limpien, por favor Ya acabó, güey